Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubiera respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes manchar Si tú supieras lo que yo supe por ti Teniendo que evitarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí, ya tengo con quién ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo de a ti Que a nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso contento que estás aquí Pero pasado el tiempo yo también cambié Si no supiste amar Aléjate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí, ya tengo con quién ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que a nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso completo que estás aquí Pero pasado el tiempo yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar ¡Suscríbete! 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 Gracias.